continuamos con la temporada de predicciones de pan list hoy nos toca ver los decks que va a tocar Konami familia se ven bienvenidos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links primero que nada recordarles que ya subimos el vídeo de liberaciones que cartas ya no deberían de estar dentro de la pan list links en la descripción como por ejemplo la carta que están viendo en pantalla hablamos de cielo la tornado podría salir o no hoy únicamente nos dedicaremos a decir cuáles son los decks que podría tocar Konami y cómo los podría tocar ojo como siempre le recuerdo no es algo que queramos que pase simplemente es porque Konami siempre lo hace siempre después de una case con una banlist donde toca los decks del meta pero si nosotros lo que hiciéramos es que siempre sacaran una nueva caja que la nueva caja desplazara el meta de antes y listo que no se necesitará nunca golpear ningún deck pero bueno no vimos en ese mundo ideal desgraciadamente así que vamos a analizar qué es lo que puede tocar Konami esta vez primero la sección de popularidad nada más para analizar qué decks pueden tocar o bueno los decks más posibles a tocar de todas maneras vamos a ver un poquito más de decks pero aquí vemos en primer lugar el deck de VLS los rituales de VLS y sus monstruos seguido por el engine magistus seguido por los blue eyes y neo jubel ojo desde ahora les menciono no creemos que vayan a tocar ningún deck de la nueva caja también aunque tengan cartas viejas no creemos que van a tocar nada entonces blue eyes neos las live twins todo lo que sea nuevo lo más probable es que lo dejen ahí esto es como una regla de Konami y lo mismo vimos la vez pasada que pensábamos que por lo menos a VLS por ejemplo le iban a tocar el magistus pero ni siquiera le tocaron eso así que sí hay muchos decks que no vamos a ver el día de hoy porque es casi imposible que los toquen vale luego tenemos de las live twins vemos a los tenis luego vemos a orcus todavía siendo usado luego vemos un poco de dark magician por ahí pero bueno esto más bien es por orcus pero este sí es dark magician tal cual lo vemos altergaze igual de nueva caja y luego vemos o dais todavía por ahí seguido por rockets entonces de los decks viejos los que sí pueden tocar los que seguramente van a tocar VLS luego tenemos tenis luego tenemos o dais y por último rocket en el competitivo se ve un poco igual aquí les dejo una más una pequeña imagen tenemos VLS primer lugar entonces VLS es prácticamente seguro a que lo tienen que tocar luego tenemos el deck de tenis digo de los que no son viejos seguido por rockets trickstar aquí es donde ya vemos trickstar y ya luego vemos otros decks hasta el final está odais todos los tres decks que se repiten son tenji black luster soldier y rocket vale entonces empecemos por el deck más obvio el deck de black luster soldier que aquí directamente a mi comunidad en el Twitch no les pregunté si lo van a tocar o no porque era muy obvio lo que sí les pregunté es qué es lo que creen que tocarían la habilidad o las cartas y fue la mitad y mitad mitad dijo cartas mitad dijo habilidad entonces que podrían tocar de cartas en caso de que fueran cartas pues bueno lo más sencillo es tocar alguna carta a tres la carta más esencial a que si quieren a tres el enviado del principio el envoi y ya con esto le quitarías cartas limitadas a tres todo el mundo votó porque si esto debería ser tocado yo en mi opinión si nada más quisieran tocar cartas yo creo que lo ideal sería tocar dos cartas a tres es decir estos dos y listo pero bueno lo siguiente es la habilidad que es lo que le pueden tocar a la habilidad aquí la verdad es que hay muchas opciones aquí estarán viendo todas las opciones que vimos en el directo mi aportación aquí fue de que tuviéramos que tener un pls boca arriba en el campo cualquiera de los bls incluyendo el defecto no no hay problema pero que sí o sí tengan que estar boca arriba en campo eso haría que todas las staples fueran muy útiles y no nada más las que impiden destierros o que te desterran una carta bla bla sería ok invocaste a un bls te lo quito con crackdown te lo pongo boca abajo con book of moon o incluso si es un ritual te lo regreso a la mano y como ya usaste la carta mágica ritual y casi no juega ninguna carta mágica ritual aparte de esa aparte de la de la habilidad ya prácticamente no van a poder hacer nada pero la mayoría de la gente votó porque sea habilidad exclusiva del arquetipo que a huevo tengas que tener todo tu deck hecho por black luster soldier o gallas o algunos otros monstruos de yugi pero básicamente es para quitarle todo lo de magistros porque si es muy efectivo en este deck ya que todos sus monstruos son invocaciones especiales entonces una invocación normal de gratis más una aceleración muy buena pues te da la oportunidad de robar tus staples y ya con eso enfrentarte a lo que sea además de unas cuantas posibilidades extras con los otros monstruos entonces sí si es un buen golpe el simplemente limitarlo al arquetipo ya no tendrían ese gran poder de robo y pues simplemente no materias el deck solamente lo bajarías al nivel de todos los demás ya le podrían dar muy buena pelea a los otros el siguiente es el deck de teni el cual aquí sí estamos 100% seguros que la habilidad no le pueden hacer nada porque ya hay incluso dos habilidades muy parecidas esta que te aumenta 2000 y la otra que usaban antes que aumenta 1800 entonces por aumento de vida siempre van a tener algo así que únicamente podemos pensar en cartas limitadas y aquí también había varias opciones aquí afuera tenían que tocar dos cartas porque si no se iba a seguir viendo y decir dos cartas limitadas a tres o dos cartas limitadas a dos aunque sentíamos que limitadas a dos y hubiera estado un poco asesino para el deck y lo que ganó fue que se limitara una de estas dos cartas de magia a tres junto con uno de los monstruos más importantes cualquiera de los monstruos más importantes ya sean el url sr o incluso el link sr esta fue mi idea yo creo que esto es lo que más perjudicaría a este de prácticamente sería como prohibir la carta de magia que también tocaras junto con ese así tal vez eso sea muy asesino así que lo más probable es que limiten alguna de estas dos lo más probable es que nada más al visuda e incluso la gente nada más juega dos copias no está necesario a la tercera y ya con eso podrás jugar una copia de la otra carta que se haya limitado entonces no se muere el deck pero si le quitas muy buena consistencia pero díganme ustedes qué es lo que opinan dejen en los comentarios cuáles son sus propuestas el siguiente es el de rocket igual que los otros dos es el que prácticamente seguro que tienen que tocar debido a los datos que ya hemos visto y aquí si está un poquito más difícil de predecir qué es lo que podrían tocar de hecho incluso yo de loco mencioné que podrían tocar a uno el campo simplemente para que no usarán el sincro de los tenis pero por supuesto tal vez eso no sería suficiente y la mayoría votó por algo que realmente le perjudique que realmente pudiera hacer un poquito de daño que es limitar el trazador a tres de hecho estábamos entre esta y la mágica pero si el trazador creo que sería lo más ideal porque es el más importante para hacer todo entonces ya con esto quitarían todas las cartas limitadas a tres todas sus estables limitadas a tres pues igual no matas el deck pero ya por lo menos le quitas buenas estables y en caso de que requieran usar también al plateado pues tendrían que reducir una copia de esta cosa para poder meter una del otro entonces sí estoy de acuerdo con la xenofán que sería un muy buen impacto hacerle eso luego nada más para mencionar otros dos decks primero está el de odais que como vimos se siguen jugando sí pero la mayoría de la comunidad dijo no no es necesario ser tocado pero de todas maneras menciono que en todo caso de que quisiera tocarlo conami yo creo que lo mejor sería lo que siempre hemos dicho la habilidad con que le pongan a que únicamente sea su arquetipo ya es suficiente le quitan por ejemplo en este caso estas y listo simplemente para que no tengan otras opciones de invocación y ya está digo ya fue suficientemente tocado ya no es tan poderoso el deck y el otro que también la comunidad votó porque no es el deck de las tricksters de hecho aquí sí fue más unánime el que dijeran no no pueden golpear esta cosa y aquí sí la verdad es que no se me ocurre tanto que podrán golpear porque en sí no tiene nada limitado si al caso bajarle un poquito de las copias de esto poner la dos simplemente para que no se jueguen las tres o también ponerla tres y poner una nueva staple que es el agujero oscuro a tres pero qué culpa tiene el agujero de ser usado en este deck así como dice la comunidad es posible que ni siquiera lo toque Diego Fernando gracias por suscribirte al YouTube bienvenido a la Xenofam de una vez aprovecho comerciales si les gusta ese tipo de vídeos predicciones también hacemos filtraciones y noticias no olviden suscribirse al canal para estar atentos a los videitos y mantenerse al tanto de todo lo que suceda dentro del juego vale vamos al siguiente deck el deck de Orcus que es el tier 3 que nunca muere dentro de Duelings Meta la combinación de ambos decks de Gandora Orcus que lo único que vimos dentro de la clasificación de popularidad fue precisamente las cartas de Orcus y precisamente también cuando le pregunta a la comunidad qué es lo que deberían de tocar por aquí o si no lo deberían tocar la mayoría dijo sí lo Orcus es lo que debe de ser tocado otra vez ya tienen cartas limitadas a tres que por cierto aquí se me olvidó poner otra copia de este güey pero sí lleva las tres copias limitadas a dos y limitadas a uno incluso una carta prohibida con el link que no me acuerdo cómo se llama pero sí todos están de acuerdo que deben de limitar algo más y creo que lo único que nos queda ahora sí porque también es otra de las que siempre hemos dicho que deberían de tocar es la carta de magia ya nada más depende a cuánto lo quieras tocar como estuvimos discutiendo en el directo si es a tres es un buen golpe porque las cartas limitadas a tres si las quieres si es a dos sería lo más débil porque podrías dejar una de estas más una de magia y listo y si es a uno también es un buen golpe porque tendrían que quitar ya sea esta cosa o ya sea la carta de magia para robar entonces la mayoría votó porque fuera limitada a dos para que si fuera un buen golpe pero no tan matador y tenemos un deck sorpresa el deck de los ositos cariñositos este yo juraba que mi comunidad iba a decir no no lo van a tocar pero la mayoría votó porque sí y es que este deck topió en la copa que hace pasada se vio mucho de hecho se vio incluso mucho más que ganó ahora pues y casi gana el primer lugar pero en la última media hora un rocket logró rebasar entonces creo que más que nada fue por eso que la mayoría dijo que sí y pues bueno aquí nada más sabían dos opciones una limitar algo a tres para que golpeara con esto la única opción sería pues esta cosa para que no se juntaran los decks simplemente porque son cartas muy importantes para ambos ambos arquetipos ya no se puede combinar o la otra directamente irse a la habilidad y que únicamente te permita usar cartas del arquetipo muy parecido a otras nerfeos que ya hemos hablado entonces ya con eso no podrían jugar a los ositos cariñositos con esta misma habilidad básicamente para no tocar ningún de digo qué culpa tienen las cartas no pero bueno igual llegan los comentarios que se les ocurre a ustedes y si creen que van a tocar este deck pero bueno eso sería nuestra predicción de pan list espero les haya gustado y fácil no olviden dejarle su buen like y le recuerdo que fue solamente una predicción ya en unos días en teoría ya debería estar anunciando konami la banlis realmente despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo también agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo un gran saludo y también a todos ustedes que han llegado hasta aquí vamos a la próxima bye